Música Porque también le vamos a dar inauguración a esta empresa de condimentos y especies. Justo Rey, tiene un nombre bonito. Tiene esa puerta con mucho gusto. Vamos a partir. Muy bien. Puertas que no se tragarán jamás. Van a estar siempre produciendo. Este es un sueño productivo de mi padre, Daniel Aso, que no está presente ahorita. Estamos en el sector Rally Primera. Y bueno, la empresa de Justo Rey es una empresa multifuniliar por la juventud. A mi hijo le aprobaron un crédito. Él comenzó con esta empresa hace seis años. Estaba más chamito. Su sueño fue tener una empresa de condimentos. La primera empresa no sale a flote. Y él siguió por sus sueños. Y por jóvenes del barrio le aprobaron un crédito. Y bueno, la idea de este proyecto es emplear a los jóvenes de la comunidad. Pero esto es familiar. Nada ahorita, ahorita, todo el mundo es familiar. Trabajamos todos en conjunto, familia. A veces nos acostamos a la una, dos de la mañana. Porque, ahorita, porque estaban de vacaciones. Y ahorita que comenzaron las clases, los mayores son los que más producimos. Cuando ellos llegan, después de las tareas, ellos no. Pero todo es familiar. Y incentivando a los jóvenes que nos den el segundo desembolso, vamos a seguir produciendo y contratando jóvenes. Porque la idea es que sea la juventud, no las personas mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!